El concesionario de autos en Miami denunció haber sido robado por el mismo ladrón y utilizando el mismo modus operandi que el otro dealer cercano, cuyo incidente fue informado recientemente por América Noticias. Irene Díaz tiene más de esta historia en exclusiva aquí en América TV. ¿Qué tal? Fue precisamente tras la emisión de un reportaje en el noticiero de América TV que los propietarios de este concesionario se dieron cuenta que el ladrón que le robó el pasado año habría vuelto a actuar de la misma forma en un dealer cercano. Estas imágenes corresponden al ladrón que se robó un auto hace un año en el concesionario City Motors Miami y estas imágenes las de un ladrón que se robó un auto el pasado mes de septiembre en Prado Auto Sales. La similitud entre el hombre que aparece en ambas imágenes es grande, el tipo de carro robado, el mismo y la forma de cometer el robo, idéntica. Hace como un año exactamente, después de ver lo que ustedes postearon, nos pasó idéntico y la persona es muy parecida a la persona que hizo eso hace dos semanas o una semana compradora, o sea, él llegó un día sábado, un poco ocupado, la agencia y nos pidió para mostrar el carro. Todo el mundo estaba un poco ocupado, entonces yo propio salí y le enseñé el carro, el vehículo y él quiso manejar el carro, entonces lo que hicimos es, le pedí la licencia, él se toca los bolsillos y me dice, tengo la licencia en otro lado, entonces yo subí con él, le puse un dealer pre del vehículo y salimos a dar un test drive. Al salir, el señor se estaba quejando de una tembladera en el carro, realmente yo no sentí nada en el vehículo, entonces me dice, para el carro, lo pone en pares y me dice, ven para que lo manejes. Y yo salgo, al salir, él pone el carro en drive y takes off y salió lo más rápido posible, sí. El ladrón acude un día festivo al concesionario, a plena luz del día, con muchos clientes en el negocio, solicitando una prueba de manejo sin dar su identidad y durante el test finge que el auto tiene problemas. Se me pareció la historia muy similar a lo que le pasó al socio más adelante, al de Prado Auto Sales, entonces por eso yo dije, esto tiene que ser la misma persona y en realidad el video que tenemos es muy parecida y bajó y quería revisar ese carro particular, que es lo mismo, es la misma trayectoria que él tiene, son Infiniti Q50, son carros bien vendidos. En el caso del robo en Prado Auto Sales, vieron al ladrón simplemente llegar caminando, sin embargo, en City Motors Miami, se percataron al supervisar las cámaras que un carro lo acercó hasta el lugar y tras cometer el robo, se marchó. ¿Y por el acento, sabría decir de dónde es? Claro, para mí un 90% de cubano, no sabía si el señor estaba armado, mejor entregarle las llaves al carro y que se lleve el carro porque no vale la pena arriesgar su vida a uno por lamentable que inflore así. El carro robado en City Motors Miami el pasado año era un Infiniti Q50 del año 2022, valorado en 32 mil dólares. Curiosamente, semanas después, el propietario anterior del carro robado pareció reconocerlo circulando en la autopista con otra matrícula y lo reportó. Él como identifica el carro, porque lo conoce, si tiene detalles el carro, que él sabe que ese carro lo tiene y nos manda una foto y tenía una placa, la corrimos con el sistema del DMV y ese mismo carro estaba registrado para un carro igual que ese, pero otro color. Habitualmente, los carros de City Motors Miami tienen un GPS incorporado, pero el carro robado acababa de llegar al dealer y todavía no lo tenía instalado. Por ello, hasta el momento, no lo han podido localizar. Si bien han podido amortiguar económicamente el golpe por el seguro de robo que tienen, eso les va a suponer un gasto extra al mes porque sube la póliza de su seguro. Ahora, los propietarios de ambos dealers se han comunicado para unir fuerzas en su lucha por capturar al ladrón y recuperar sus autos todavía en paradero desconocido. Y si ustedes reconocen al sujeto que aparecía en las imágenes o tienen cualquier tipo de información relacionada con este caso, pueden comunicarse de inmediato con la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Irene Díaz.